Y de una vez les digo, también, para que no se quejen, el día primero de julio cumplimos cinco años del triunfo de nuestro movimiento, cinco años apenas de que triunfamos, de ese día histórico, primero de julio del dos mil dieciocho. Entonces, vamos a conmemorar ese día con un acto en el Zócalo de la Ciudad de México. Le invito a todos, porque fue el triunfo de todo un pueblo. Solo en votación fueron treinta y un millones de votos, mujeres, hombres. Es la elección presidencial con más votos en la historia. Por eso, no se puede omitir una fecha así. Es muy importante. Por la tarde, por la tarde, a las cinco de la tarde. Y fiesta, porque estamos bien y de buenas. Los que andan de mal humor son otros. Pero nosotros sí vamos a festejar, sí. Es un festejo. Un festejo. Sí, bastantes. Todos los que lleguen. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos vemos.